Este domingo 11 de abril, los ecuatorianos volveremos a las urnas para elegir a los dos primeros mandatarios que regirán el país desde el 24 de mayo de 2021 a mayo de 2025. En las elecciones presidenciales de la primera vuelta, el 7 de febrero entre 17 candidatos quedaron dos finalistas, Andrés Arauz del Movimiento Unión por la Esperanza Lista 1 y Guillermo Lazo de la Alianza Movimiento Creo Partido Social Cristiano Lista 621. 13.099.150 electores a nivel nacional están habilitados, divididos en 6.632.295 mujeres que representan el 50.64% y 6.466.855 hombres igual al 49.36%. En la provincia de la Azuay son 618.406 electores, 327.718 mujeres que nos da el 53% y 290.688 hombres que representan el 47%. En el Azuay estarán habilitados 270 recintos electorales, localizados en unidades educativas, escuelas, colegios, coliseos, casas comunales. En tanto, que a nivel provincial habrán 1.937 juntas receptoras del voto, 915 de hombres y 1.022 de mujeres. En el Cantón Girón están habilitados 12.181 electores, 5.714 hombres y 6.467 mujeres. Habrá 38 juntas receptoras del voto, 18 de hombres y 20 de mujeres, que estarán asistidas por 266 miembros de las juntas receptoras del voto, seleccionados entre estudiantes universitarios y empleados públicos y privados. Los recintos electorales en Girón estarán localizados en Unidad Educativa Ciudad de Girón, Colegio Rafael Chico Peñerrera, Unidad Educativa Fiscomisional Agustín Crespo Heredia y Escuela de Educación General Básica 27 de febrero. Además, un recinto en cada una de las parroquias La Asunción y San Gerardo y en la Comunidad de Lenta. Lo que acaba de llegar son los 1.954 paquetes electorales pertenecientes a la provincia de La Azuay y los biombos y urnas para la segunda vuelta electoral del próximo 11 de abril. Que la ciudadanía apoye a no ir en las horas pico, de 11 a 1 de la tarde. A más de que lleguen con el espíritu democrático del respeto a la Constitución y a las entidades que vayan respetando las medidas de bioseguridad. Hasta el día 10 de abril, que es el día que se encuentra previsto, la distribución a nivel de toda la provincia de La Azuay. A las 1.954 juntas electorales listos ya, preparados, muy contentos para poder empezar esta fiesta democrática el día 11 de abril. Recordemos que ahora tenemos ya una papeleta que es para elegir nuestro presidente y vicepresidente de la República del Ecuador. Aquí incluye el voto de las personas privadas de la libertad y de nuestro programa Voto en Casa, que se desarrollará este día 8 y 9 de abril respectivamente.